El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Puebla, Alfredo Arismendi, mostró su postura ante el procedimiento de certificación de Puebla como una comunidad segura. A su vez, el líder empresarial convocó a los diversos agrimiados a la Cámara a sumarse a este llamado de apoyar comunidades seguras que permitirán incrementar la afluencia de visitantes, mayores inversiones en la entidad poblana, así como el posicionamiento de la misma e incremento de la derrama económica por medio del turismo. Para lograr una colaboración de la sociedad con este proyecto que es público y privado. Es decir, no podemos aspirar a tener una ciudad segura si no logramos involucrar a todos los sectores de la población en estrategias de prevención y de reacción inmediata frente a temas de delincuencia. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.